¡Atención Las Vegas! Por demanda popular, la liquidación de Memorial Day de United Nissan se ha extendido. En este momento, por un tiempo limitado, Centra solo 9,999, Altima solo 14,999 y Rocks solo 15,999. Compre un nuevo Nissan Titan y obtenga hasta 12,000 dólares de descuento. Haga una prueba de manejo de un Nissan nuevo y obtenga una tableta Android. Apresúrese, estas ofertas no durarán, se acaba el tiempo. Compre en línea en unitednissan.com, este de Sahara y carretera Boulder, United Nissan, tu fuente Nissan. ¡Atención Las Vegas!